Ya de 3 metros para arriba, tiene 2 toneladas de presión, 4.000 libras. ¿Te ha mordido alguna vez? Muchísimas gracias. Es que no se ve ni el callo al fondo. Es una pasada. Han creado una carretera donde no existía nada, pero inmenso, porque el callo está tomado por saco. Jardines del Rey se llama la archipiado. ¿22 kilómetros de carretera? Sí. ¿De Pedraple? Sí. Hay que intentar llegar antes de que salga de noche, porque eso es un consejo que sí que nos han repetido muchas veces. Intentemos no conducir de noche. Y eso que esta es la mejor carretera que nos estamos encontrando en todo el país, pero que en la mayoría de los sitios puede haber animales, puede pasar de todo, con los baches, con los agujeros. Seguimos avanzando en nuestra ruta de oeste a este de la isla. Hasta ahora hemos estado visitando sobre todo patrimonio, cultura, y creo que ha llegado el momento de hacer un pequeño cambio, porque nos encontramos justo en una parte de la isla impresionante. Nos hemos dirigido hacia el norte para encontrarnos uno de esos paisajes mágicos que tiene Cuba. Una de esas joyas especiales que hay en el mundo, la razón que trae aquí a muchísimos turistas cada año. Esta es una zona, sobre todo de hoteles de lujo, como es que en la que nos encontramos. Hay mucha gente que, de hecho, viene a Cuba y no sale de estos resorts. Dios, qué espectáculo. Pero es que locura de playa es esta. En nuestro caso lo que vamos a hacer es pasar aquí dos noches porque nuestra idea es conocer un poco los callos. Y así vamos a intentar descubrir por qué es uno de los paisajes más espectaculares del mundo. Los callos son islas rasas, cubiertas mayoritariamente por manglares, y habitualmente rodeadas de coral, lo que genera playas de arena blanca con aguas cristalinas. Y en Cuba hay contabilizados más de 4.000 callos e islotes. Por eso elegir qué callos visitar en Cuba es probablemente una de las decisiones más difíciles que hay. Uno de los más famosos y próximos a La Habana son los callos de la provincia de Pinar del Río, Callo Levisa y Callo Jutía. Pero nuestra idea es visitar un conjunto de callos, llamados Jardines del Rey, que son los más extensos de Cuba, con playas espectaculares como Playa Pilar, en Callo Guillermo, catalogada como una de las mejores playas del mundo. Bueno, esto es uno de los detallitos que nos estamos encontrando en los callos. Nos han recomendado venir a este restaurante, estamos en Playa Prohibida. Es un rinconcito que como veis es espectacular. Tienes todas las vistas aquí, un sitio local, auténtico, con comida a muy buen precio. Os dejaremos los precios y todo en el blog. Fijaros, langosta, todo pescado, arroz, desde esos sitios, que cuando viajas te gusta encontrar. Mmm, está buena. ¿Me esperabas mal o qué pasa? Está buenísima. Por ejemplo, la del Cacilisco nos ha ganado. Está así, ¿no? ¿Explicar qué estáis haciendo? Estábamos comiendo y de repente nos hemos dado cuenta que había un pelícano que estaba pescando. Está yéndose para arriba todo el rato, sube, ve el pez y se tira en picado por él. Entonces estamos intentando grabarlo. Maravilla de vuelo, ¿eh? Cuando barras antes que es brutal. Vamos a volcar. Ahí va, ahí va, ahí va. Toma. Toma. ¿Mirá, mirá, 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 mirá. Toma. Por si algunos pensabais que el Cuba solo hacía sol, como podéis ver, lluvia absolutamente torrencial, lluvia tropical, mirá, 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 mirá. Menos mal que la tormenta nos ha pillado ya muy cerca del hotel, que de hecho ya habíamos mirado el tiempo y ya sabíamos que iba a llover. Ya sabíamos que iba a llover y lo habíamos programado para estar pronto, para intentar evitar esto, porque se está haciendo a justo de noche y encima diluviando. Mirad cómo está el suelo. Está totalmente inundado. Entonces ahora mismo estamos circulando sobre una capa de agua. Ya más rápido no tiene el... ¡Holo, holo! Ya más rápido no va, ¿eh? Mira, 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 se parece a una competición de rallies. Mira, mira, es que mira qué charco, mira qué charco, lucida. Bueno, parece que hemos sobrevivido. Ha sido llegar a Los Cayos, zona de playa pura y lluvia. Además de playas espectaculares, con agua absolutamente transparente y arena blanca, en estos cayos también hay mucha naturaleza. Entonces ahora lo que estamos haciendo es ir buscando, porque nos han contado que esta es una zona donde anidan los flamencos. Mira, 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 mira. Vamos a coger las cámaras porque aquí necesitamos un zoom grande. A ver, salimos. Vienen a anidar. Nos han dicho que se pueden ver hasta mayo. De hecho nos han dado una fecha muy concreta, que es hasta el 15 de mayo. Que dicen que si antes del 15 de mayo los polluelos no han salido, el resto de animales se los comen. Mira, ahí los tengo, mira. Qué bonito es este animal. No sé si se ve en la cámara bien, pero aquí en directo es espectacular. Esto es impresionante lo de Cuba, ¿eh? Como he tenido un problema con los coches, la gente camina mucho y en realidad, fijaros, estos vienen andando. Estamos en el Pedregal y estos son kilómetros. O sea, no sé desde dónde vendrán, no sé si están haciendo autostop, pero estos son kilómetros. Salimos de los Cayos y nos dirigimos hacia la que se puede considerar la zona más importante de la llegada de los europeos al continente americano. Tienes de 68 a 72 dientes. Lengua completamente pegada abajo, no tiene lengua. Lo que tienes mucha fuerza, ¿no? ¿Te ha mordido alguna vez? No. Ya de 3 metros para arriba tiene 2 toneladas de presión, 4.000 libras. Qué pasada. El cubano solo habita en Matanzas, en la ciénaga de Zapata. En la ciénaga de Zapata. Por ejemplo, el cubano, esta parte de aquí, esto aquí es más montañoso. El hocico del cubano es redondo y más corto. Es redondo. Y tiene 2 hileras de concha más que este. Este tiene 4. El cubano tiene 6. Iguales, pero 6. Y es más amarillo. Adanti tiene 5 dedos. Atrás nada más tiene 4. Tiene 3 dedos con uñas y 2 que no tiene. ¿Y la manera de saber el sexo es metiendo el dedo y se toca? Se toca. Cuando es macho, toca el pene. Cuando es hembra, tiene un vacío. Y una máscara que tienen ellos para pescar. 30 grados, todas van a ser hembras. Y de 30 a 35, todas van a ser machos. Ah, o sea, el sexo depende de la temperatura del huevo. A la que esté el huevo. En incubación. Bueno, en naturaleza será igual, lo que pasa es que no se puede. Como hay de las 2 temperaturas, se tienen 32 años. Y no hay idea de soltar ninguno en ninguna zona, ¿no? Sí. ¿Sí? Cuando lo llevamos a un medio natural. ¿Para la ciénaga o para otro lado? No, para otro sitio. Vale. Fue precisamente en este punto donde tomó tierra por primera vez. Hizo una referencia a aquella montaña, como la silla, para que cuando volviera fuera muy fácil identificarla. Decidimos incluir Cayo Saetía en nuestro viaje porque queríamos comprobar si era verdad lo que habíamos escuchado. Es una de las 34 zonas del mundo con mayor biodiversidad. ¿De qué son los cucianos? De Luganábala. ¿Y cómo se hace eso? Estamos en la provincia de Guantánamo, que es muy famosa por la base militar americana. Está ocupado el país. Y tú le impones eso, ya no se reconoce como igual. ¡Gracias por ver el video!